Música ¿Cómo ha ido la semana después de una semana que digamos es atípica por la celebración de la Semana Santa, con varios días festivos? No sé si os ha afectado algo al tema de las instalaciones también a la hora de tu bienvenida. Bueno, la primera de la semana pasada mucho por agua, hemos entrenado mucho, ha lluvido mucho estos días y bueno, eso al jugador le gusta. El tema de instalaciones no hemos intentado, no, lo hemos intentado no, no hemos adaptado a todas las circunstancias que hay, que han estado bien casi una semana normal y contento por el tema de Benny, ¿no? Nos hemos visto sonreír esta semana, ya empezó a trotar poco a poco, no tenemos ninguna prisa para su vuelta, pero sí teníamos un poquito, lo veamos tristón y bueno, lo vemos cada vez más feliz, más contento y eso aparte de fútbol es muy importante para nosotros. Venía a un juego muy importante, lo fue en el campo, o ha sido en el campo y en el vestuario. Y que él vuelva a sonreír y lo vemos mejor, pues eso para mí es una satisfacción. Y al equipo lo veo bien, lo veo bien, lo veo con muchas ganas, saben ya que quedan pocos partidos, pocos puntos en juego y bueno, mañana vamos a enfrentar a un buen rival, un buen escenario que no viene bien a los dos, porque creo que somos dos equipos que intentan tratar bien la pelota, que intentan ser poseedor del balón y llevar contra dos partidos y bueno, creo que va a ser un buen partido y será un partido difícil y esperemos estar a la altura. Precisamente sobre el rival, ¿qué partido espera frente a un filial que parecía que podía estar un poquito más arriba, que no ha terminado de engancharse, pero que intentará dar la pelea hasta el final? Sí, seguro, ellos saben que a lo mejor unos partidos para ellos todavía tienen opciones de meterse en ese playoff, el partido de mañana. Nos encontramos un buen rival, un rival que nos gusta, que nos gustó mucho, con el Ceuta B creo que han sido casi los dos equipos que aquí nos han hecho de tú a tú, que había una parte para cada uno y va a ser un partido muy difícil. Nosotros estamos ahora en una buena dinámica, estamos bien, el equipo lo veo bien físicamente, mentalmente, lo veo fuerte, lo veo con muchas ganas y bueno, cada partido es un mundo, esperemos estar a la altura, el nivel que estamos dando últimamente ofensivamente, defensivamente, mantener la portería a cero, todas esas circunstancias van a ser positivas y va a estar cerca de la victoria. Así que nada, hacer un buen partido ante un buen rival, chicos jóvenes, dinámicos, con calidad y esperemos tener otros tres puntos que serían muy importantes para otros saltitos. Semana también atípica, por el hecho de que ya se han jugado algunos partidos, ya se conoce, por ejemplo, que el Pozo Blanco ha perdido, no sé si veo, es factible ahora mismo, la situación del equipo después de cuatro victorias y un empate, poder aspirar a esa tercera positiva. Sí, mira, lo veíamos muy lejos hace unas semanas y he estado más cerca. Nosotros no hemos cambiado un poco el diálogo ni la vista, vamos a estar pendientes de los tres puntos del Córdoba, es verdad que si ganamos nos ponemos a tres puntos a un partido del Pozo Blanco, distanciamos a la gente del play-off, a Utrera, a Puente Gení, que perdieron ayer y ya está, pero de verdad no estamos, lógicamente ya miramos un poco más la clasificación, estamos más pendientes, pero ahora mismo tenemos toda la vista puesta y todo el pensamiento en el Córdoba B, porque si ganamos damos un paso adelante muy importante en el tema del play-off y tenemos la posibilidad de acercarnos al Pozo Blanco y ponernos a un partido. ¿A falta de ocho jornadas crees que un triunfo podría ser casi definitivo, dejando ya a los rivales a nueve puntos de distancia? No, porque el fútbol, te he dicho antes, ni cuando estábamos mal y estábamos lejos del objetivo, dábamos tranquilidad porque el año es muy largo y se está viendo, por suerte el tiempo no está dando un poco la razón y ahora quedan todavía, quedan ocho partidos, quedan 24 puntos y son muchos puntos, a partir del domingo, mañana, pues anoche, el lunes, quedarán 21, pero bueno, estaríamos en buena dinámica, pondríamos a nueve creo que el play-off, estaríamos más cerca del primer objetivo y bueno, esa es nuestra idea, y a partir de partido y es la realidad, cuando hemos pensado, no hemos pensado nunca nosotros de adentro, o hemos intentado no pensar, hemos pensado en un periodo más largo o medio largo, no nos ha ido bien, así que, a sacarme ya los tres puntos, ante un buen rival, un escenario perfecto, seguramente vendrán aficionados y nos apoyarán e intentarse un buen partido para tener los tres puntos y venir más contentos. Dos autobuses, casi 200 entradas vendidas en venta anticipada, de nuevo, vais a estar muy respaldados en un estadio grande, que hará que prácticamente se vuelve de local, porque bueno, teniendo en cuenta que vais a enfrentar a un filial, pues se notará mucho el empuje de la afición del Gerena. Sí, para nosotros era importante, ya hicimos algún movimiento para el tema del partido en Gerena, ¿no? Este equipo cuando tiene, cuando los partidos son calientes, cuando hay ambiente, el equipo se viene de arriba y por eso hemos creado un poco ese ambiente, necesitamos ese ambiente a partir de ahora, y nada, la afición siempre responde, ahora a nosotros nos toca mañana hacer un buen partido, hacer un partido serio, estar muy concentrado, va a ser ante un buen rival, habrá momentos que nos van a someter y mentalmente tenemos que estar preparados y a partir de ahí, pues, hacer nuestro partido y, como te he dicho, conseguir los tres puntos, sería la cuarta victoria seguida que durante el año nunca lo hemos hecho, tuvimos tres y el Utrera nos frenó con un 0-0 antes de Navidad, esa trayectoria, esa dinámica, y nada, pendiente, preparado para mañana, hacer un buen partido, como te he dicho, buen escenario, da gusto jugar en esos campos y esperemos hacer un buen partido porque estamos preparados y porque es muy importante esos tres puntos. Has hablado de Beni, otra buena noticia para ti ha sido que al final vas a poder contar con Durán, no sé cómo al final ha recibido la noticia, la comunicación de que está disponible. Bueno, es difícil, cuando vienen jugadores de otro grupo, pues es difícil muchas veces el tema tarjeta, no hay un listado que te dice a tarjeta que arrastra o que no arrastra, y bueno, el lunes o el martes mandaron al club el e-mail diciendo las tarjetas de Hugo, de Martínez, lo que recibieron y bueno, vimos que Durán no tenía partido de sanción y bueno, otro más que ese uno, estamos todos preparados, excepto Beni, los demás estamos todos preparados para mañana viajar, intentar sacar el mejor once, intentar hacer los mejores cambios, como siempre intentamos hacer, y intentar traer los tres puntos. No sé si usted va a alterar un poco los planes con Oca, que ya vimos jugar 45 minutos la semana pasada, no sé si con la sanción de Durán estuviera obligado a darle los 90 minutos, pero ahora tiene otros planes para él. Bueno, el domingo es verdad, cuando pensamos que Durán cumple la quinta amarilla, pensamos que el sustituto del jugador que iba a jugar era Oca, hasta Durán en el campo, pues bueno, pues ya no meten duda, que eso es bueno para los entrenadores, meses atrás, y 100 meses atrás teníamos muy pocas dudas porque la plantilla era muy corta o había menos competencia, ahora es difícil, es difícil hacer la convocatoria, vamos a gustarmos todos, es difícil hacer la alineación, los cambios, está todo el mundo apretando y el que se relaje en algún momento seguramente podría peligrar su puesto, ¿no? Así que nada, tenemos decidido, es verdad que venimos de muchas porterías a cero, venimos de un buen trabajo defensivo con Durán y con Hugo, Oca acaba de salir de la lesión y bueno, esperemos mañana decidir, ya lo tenemos decidido, esperamos mañana que la decisión que tomemos salga bien y que bueno, que al final esto de todo, el año es muy largo, toman a tener su posibilidad y hay que rematar todos en el mismo sentido.